Hola hola mi gente chula, miren ahora aquí les traigo este nuevo video donde les estaré mostrando como hacer unas deliciosas tostadas de picadillo y aquí como ven yo ya tengo mi carne molida es como una libra y media bueno ponganmele 2 libras de carne molida y aquí ya se está dorando solamente le eche poquita pimienta y polvo de ajo pero si gustan le pueden echar este sal y aquí ya tengo mis papas que estaré utilizando para mi picadillo zanahoria y jitomate y un poquito de cebolla ahorita lo estaré rebanando y ahorita les estaré mostrando el paso a seguir aquí empezaremos a picar nuestra zanahoria muy finitamente esta vez no es como un picadillo así como en caldo sino este va a ser un picadillo en seco así que necesitamos este nuestra verdura bien picadita finamente así como ven aquí igual la papa también muy finitamente y recuerden este siempre en el picadillo siempre van a echar primero la zanahoria porque es la que se tarda más para cocerse ahorita que termine los estaré mostrando bueno aquí ya tengo ya mi zanahoria picada y también un poco de mi papa y también ya piqué aquí la cebolla y el jitomate ahorita procederé a echárselo a mi cacerola donde ya tengo mi carne molida y para que así vean el procedimiento a seguir ok bueno aquí yo ya le eché ya la zanahoria como ven este como les estaba diciendo yo prefiero mejor este echarle la zanahoria primero para que no se cosa demasiado la papa y así ya después procederé a echarle su papa para que se cozan las dos papas y zanahoria uniformemente y no quede demasiado cocida la papa y las vamos a dejar ahorita un poquito no mucho tiempo y luego ya le echaremos el resto yo aquí estaré dejando la cebolla y el jitomate para el último porque quiero que quede en esta ocasión jugosito este el picadillo para nuestras tostadas aquí ya tengo mis tostadas que estaré utilizando ustedes pueden usar las que ustedes gusten las que mejor este encuentren en su área aquí como pueden ver ya está este cociéndose ya la papa y la zanahoria y esperemos un momentito para después echar los vegetales que es la cebolla y el jitomate aquí ya estaremos echando ya lo que es este el jitomate y la cebolla ya casi la papa y la zanahoria ya están casi cocidas bueno miren aquí ya terminó de estar mi picadillo como ven no tiene nada de agua no le eché nada de agua para que no quede así aguado a la hora de echarlo en las tostadas y así es como debe de quedar bueno miren aquí ya tengo mis cosas que voy a estar utilizando para mis tostadas que es la lechuga ya rebanada que tiene el limón la crema el queso y salsita que no puede hacer falta y nuestras tostadas bueno miren aquí ya tengo ya unas cuantas tostadas que voy a estar preparando y este lo primero que vamos a hacer que le vamos a echar nuestro este picadillo luego le echaremos nuestra lechuga el quesito la crema y nuestra salsa estaremos preparando unas cuantas de la misma forma el picadillo nuestra lechuga y nuestro queso la crema y la salsa bueno mi gente chula espero que les haya gustado esta receta es muy fácil y rápido de preparar no se necesita tantos ingredientes y como ven están deliciosas nuestras tostadas de picadillo si les gusta este video denle like compartanlo y no olviden suscribirse para que no se pierdan mis próximos videos que estaré subiendo próximamente les pido disculpas porque estoy un poquito ronja me enferme y todavía no me he recuperado de de mi garganta pero como sea miren aquí sigo al pie del cañón haciendo videos para ustedes bueno mi gente chula espero que disfruten esta receta y bye bye